Eva al desnudo Prefacio Empecé a escribir cuando tenía ocho años La verdad es que no soy el único Entonces no sabía que me había encadenado de por vida un noble pero implacable amo Cuando Dios le entrega a uno un don también le da un látigo Y el látigo es únicamente para autoflagelarse Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre No basta que me digas que murió antes de que ella naciera Congelo No es un asunto fácil de contar Pero tú sabes actuar Sé mentir muy bien Me imagino Si no ya me lo habrías contado No me gusta que cualquiera le sea al niño ¿Quién era esa mujer con la que estabas en el bar? ¿Desde cuándo la conoces? Desde esta mañana No la tiene lo peor de un hombre Y lo peor de una mujer ¿El tiempo que hace que no me como yo una polla? No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.